Hola, mi nombre es Leopoldo Armesto y en esta presentación os proporcionaré algunos recursos, materiales y recomendaciones útiles para lo que es el desarrollo del curso. Este es el guión de la presentación. Primero mostraré algunos tutoriales y blogs con gran cantidad de contenidos relacionados. Después presentaré cuatro tarjetas recomendadas con las que trabajar, así como algunos escudos o tarjetas y electrónicas adicionales a utilizar en este curso. Para finalizar proporcionaré unas recomendaciones básicas cuando se trabajan con este tipo de electrónicas. Bien, hemos creado un tutorial con una documentación escrita con los diferentes aspectos que se trabajan en este curso en la página de Robótica Fácil. Es una pequeña empresa con la que colaboro, con lo que si accedéis a esta primera dirección podréis ver la información adicional para poder seguir este curso. Obviamente existen otros lugares con tutoriales y entradas de blogs llenos de detalles. He puesto aquí los que considero más relevantes para vosotros, aunque muy probablemente encontraréis mucha otra información por vuestra por vuestra cuenta. Para poder realizar el curso necesitaréis algunas electrónicas. En concreto, la decisión principal es la tarjeta con la que trabajar, ya que esto condicionará el resto de decisiones. En mi opinión, aún es pronto para decidir esto, pero aquí disponéis algunas de las tarjetas recomendadas. Deberíais esperar a tener un mayor conocimiento al respecto de los procesadores para comprender por qué motivo sugiero utilizar lo que son los procesadores basados en las electrónicas ESP, como por ejemplo la UEMOS D1 R32, frente a lo que sería Arduino Uno. Estos aspectos se explicarán en los próximos vídeos, pero para aquellos que queráis saber el coste de los componentes, pues podéis haceros una idea en la página de robótica fácil. Os daremos más detalles en lo que es la descripción del vídeo. Bien, junto con la tarjeta, además se recomienda el uso de algún escudo o placa o tarjeta y alguna electrónica básica adicional. En este curso utilizaremos una tarjeta multisensor que es compatible con Arduino Uno, cuyos detalles os describiremos posteriormente. Por el coste que tiene esta tarjeta y la cantidad de sensores que incorpora, pues es la tarjeta que utilizaremos en los vídeos del curso. No obstante, podéis utilizar, por ejemplo, un escudo o tarjeta de expansión genérica de Arduino Uno, que junto con algunos módulos de sensores actuadores, pues os permitirán implementar el dispositivo que consideréis más oportuno. Si optáis por la placa multisensor, pues en este caso, necesitaréis además algunas electrónicas adicionales que os permitan ampliar la funcionalidad de vuestro dispositivo en particular. Pues utilizaremos, por ejemplo, un relé con un ventilador o un servomotor o un display LCD y un sensor de gas. Todo esto os dará una funcionalidad mayor a lo que es vuestra placa multisensor. En la segunda parte del curso utilizaremos otras electrónicas, como por ejemplo, en este caso, utilizaremos el atenuador de luz o una pantalla OLED o un sensor de humedad de suelo. Bien, las electrónicas basadas en Arduino pueden generar muchos tipos de problemas. Si no habéis trabajado previamente con ellas, es conveniente que los sepáis. El propósito ahora es daros algunos sencillos consejos para que a la hora de poder manejar este tipo de electrónica os podéis anticipar y tratar de evitar los problemas o resolverlos cuando os aparezcan. Lo primero que debéis de conocer es que cada sensor o actuador debe trabajar en sus condiciones óptimas de funcionamiento y por tanto debéis de conocer el sensor o debéis de conocer el actuador para saber cómo funciona y poder utilizarlo adecuadamente. Debéis sobre todo vigilar también el no hacer cortocircuitos porque estas placas son... es propenso el poder equivocarse a la hora de hacer una conexión y por eso precisamente os propongo utilizar la placa multisensor para poder minimizar este aspecto. Aunque en cualquier caso, por favor, comprobar siempre las conexiones antes de lo que es conectar vuestro dispositivo. Dado que Arduino no es una electrónica muy cara, pues bueno, pues el reemplazo es barato en este sentido, ¿vale? Perdón, otro aspecto importante a considerar es que a la hora de trabajar con Arduino podéis poder tener problemas de programación, es decir, el código que generéis puede que sea incorrecto. En ocasiones el código no compila bien, pero a veces el problema está que no hemos seleccionado el pin adecuado o que no hemos seleccionado o el procesador adecuado o el puerto serial que está conectado para poder enviar vuestro programa, ¿vale? Algunos dispositivos necesitan lo que es un uso correcto de lo que es los tiempos y la lógica de programación para poder ser utilizados, como por ejemplo el caso de los servos, en el que necesitan un tiempo de 20 milisegundos para poder ejecutar el siguiente comando de movimiento, ¿vale? Entonces, además, puede que tengáis más adelante sobre todo problemas con la comunicación. A la hora de poder transmitir información, pues por ejemplo, si estamos utilizando la comunicación USB serie, pues tenemos que tener en consideración que la velocidad debe ser la adecuada, tanto en la pantalla del ordenador, que es la que está recibiendo la información, como en el dispositivo. A la hora de utilizar un dispositivo bluetooth, pues necesitaremos en muchas ocasiones poder emparejar los dos dispositivos, el que vosotros programáis y vuestro móvil, por ejemplo, en este caso. O a la hora de poder conectarse a una wifi debemos asegurarnos que está bien configurada y que no tenemos ningún problema con algún cortafuegos o algo parecido. Bien, en esta presentación nos he proporcionado algunos consejos útiles, así como información al respecto de materiales a utilizar y algunas recomendaciones. Muchas gracias.